Comienzan a prepararse Partieron En la delantera por el centro Curri, igualando Campo Chileno por fuera, Domingo de Noche Al primero Campo Chileno, segundo Ale de Ventaja, Domingo de Noche Y toma el primer lugar, segundo Campo Chileno, tercero Indio Apache Por el lado interior Ale de Ventaja y pasa el tercero Curri por fuera Cuarto Indio Apache, girando la curva de los mil metros Domingo de Noche, cinco cuerpos, segundo Campo Chileno Tercero Curri a dos, cuarto a pescueso Indio Apache En los ochocientos, Domingo de Noche, seis cuerpos a siete Aumenta su ventaja, segundo Campo Chileno, tercero Curri Por fuera va pasando al segundo lugar, están girando la última curva Domingo de Noche, diez cuerpos, lo sigue Campo Chileno La de Ventaja, Curri en el tercero, Indio Apache en el cuarto a cuatro cuerpos Van a entrar a tierra derecha Domingo de Noche, seis cuerpos, acortando distancia Campo Chileno Entre Curri y Domingo de Noche, el tercero Campo Chileno Cuarto para Indio Apache Estrecho el primer lugar